Donde participaron más de 6.000 niños a nivel nacional de todos los colegios públicos de lo largo y ancho de la geografía nacional. Unos dibujos concentrados en unos seis temas como son la paz y la sociedad, la paz y la ciudad, la paz y el campo, la paz y la convivencia, la paz y la reconciliación y la paz y la familia. Muy contentos entonces de estar hoy aquí haciendo esta premiación, básicamente hubo 15 ganadores, 3 por cada una de las 5 categorías que estaban concebidas en el concurso. Y estos niños básicamente se ganaron los siguientes premios, 1 un galardón, 2 una tablet, 3 se les dio una bicicleta, 4 se les dio un kit didáctico de inglés. Pero adicionalmente a estos premios que se llevan hoy nuestros niños a sus hogares, cada uno de estos artistas de la paz, básicamente van a participar en el calendario 2017 del gobierno nacional, donde se expondrán sus dibujos. Son los niños los que están visualizándonos y mostrándonos el camino por el cual debe seguir el país y es el camino en paz. Estuvimos con niños por todo el país y básicamente ganaron los siguientes departamentos. Fueron 8 departamentos los que ganaron, fue Antioquia, Caldas, Risaralda, Cali, Santander, el Atlántico, de Bogotá y Boyacá. Bueno, primero que todo una bienvenida a la nueva ministra. Con Yanet Gija hemos venido trabajando proyectos muy importantes, tales como Colombia Científica, donde queremos mejorar la calidad de la educación superior de nuestro país a través de la investigación. ¿Qué cartera recibe? Recibe una cartera en la cual venimos trabajando por la calidad de la educación, por la igualdad de oportunidades y proyectos tan importantes como Jornada Única, donde queremos de aquí al 2018 que hayan el 30% de los niños, niñas y jóvenes colombianos en Jornada Única. Es decir, más de 2.300.000 estudiantes a nivel nacional. Hemos impulsado y adelantado grandes, hemos hecho grandes esfuerzos para lograr concretar el Sistema Nacional de Educación Terciaria en nuestro país. Vamos a arrancar con unos pilotos en Antioquia, en Cali y en Barranquilla. Y yo creo que Yanet Gija continuará ese camino de la calidad académica, de la igualdad de oportunidades y seguir trabajando para que Colombia sea una Colombia en paz, más justa y mejor educada. Gracias. 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 Gracias.